Nuestra vida no nos pertenece, del vientre a la tumba estamos unidos a otros, pasado y presente. Y con cada crimen que cometemos, cada gesto amable, alumbramos nuestro futuro. David Mitchell Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Hoy quiero compartirles una reflexión de uno de mis directores favoritos. Yo no tengo un solo director favorito, ni una sola película favorita, ni una canción favorita. Tengo tres, como Dante, en múltiplos de tres. Mis directores favoritos son Harmony Corrine, Gaspar Noé y el que nos compete el día de hoy, Lars von Trier. Lars von Trier es un director danés muy controversial. Es disruptivo en su estética, en los temas que aborda. No a todos les cae muy bien, es un poquito complejo, con una personalidad muy fuerte. De hecho, en 2011 lo boletinaron como persona no grata en el Festival de Cannes. Por arrogante y sarcástico, pero bueno, es un artista en toda la extensión de la palabra. En sus películas encontramos referencias de Edgar Allan Poe, Blake, Dante, De La Croix. Sus obras son ensayos visuales y de una manera extraordinaria cita a lo mejor del pensamiento universal. Lars von Trier es complejo, pero hay que entenderlo en su contexto. Y por eso quería compartirles esta interpretación que yo hago de mi trilogía favorita de Lars von Trier. Otra vez tres películas. La trilogía de la depresión. Esto es lo interesante y poderoso de las películas de Lars von Trier. Cada quien puede tener la interpretación que le dé su psicología, sus sentimientos, sus pasiones, lo que sea. Eso es lo poderoso de Lars von Trier. La trilogía de la depresión. Anticristo, ninfomaniac y melancolía. Pero para hacer esta interpretación vamos a recurrir a nuestro querido tío Immanuel Kant. Porque si algo hay en las obras de Lars von Trier es filosofía. Bueno, la filosofía es todo. La filosofía es historia, es arte, es literatura. Cuatro preguntas fundamentales de Kant. Así cambia el orden del mundo. Son cuatro certezas, llamémosle así. Número uno, la cognitiva o epistemológica. ¿Qué es lo que puedo conocer? ¿Y será que lo que conocemos es y no es una proyección de lo que es? Entonces, uno dice que conoce el tiempo, porque tenemos agendas, porque tenemos relojes, pero como decía San Agustín, si nadie me pregunta qué es el tiempo, yo sé qué es el tiempo. Pero si alguien me pregunta, no sé qué decir. Y es que el tiempo es tan complejo que, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Cuando me subí a una montaña rusa, dijeron, no te preocupes, tarda 30 segundos. Bueno, para mí esos 30 segundos fueron una eternidad. Así, así percibimos de diferente el tiempo. Número dos, la certeza antropológica. ¿Quién soy yo? Si la ley no te hace buena persona, no es una buena ley, Sócrates. Tercera certeza, la certeza moral. ¿Qué debo de hacer para ser el que digo que soy? La ética, las normas y los deberes, es una parte fundamental. ¿Qué acciones por libertad me hacen ser lo que soy? Número cuatro, certeza metafísica. ¿Qué puedo esperar del futuro? Aquí entra la filosofía, la religión o el arte. Ahora sí, ya teniendo este contexto kantiano, podemos pasar a interpretar las obras. Y es que a mí me gusta ponerlas en un contexto de las épocas. Ustedes saben que me gusta mucho la historia. Entonces, por ejemplo, a la película Anticristo, me gusta compararla con la época antigua. Que diría mi tío, mi tío Rafa, diría que la época antigua es una época trágica. La cosmovisión es trágica. Con la película Anticristo. Nymphomaniac. Bien, puede relacionarse a la época medieval. Y sí, sé que suena contradictorio, pero es que la época medieval, otra vez mi tío Rafa, diría que es una época simbólica. Y melancolía, con la época moderna. Que es una época evidentemente melancólica. Estas cuatro preguntas de Kant son las cuatro certezas fundamentales que el hombre necesita para dar sentido. Si uno pierde esas cuatro certezas, la cognitiva, la antropológica, la moral y la metafísica, perdemos el sentido de vivir. Anticristo. La película bien se puede relacionar con la cosmovisión trágica de la antigüedad. Es un destino fatal. El hombre cree que puede ir contra el destino, pero está muy equivocado. La película Anticristo narra la historia de una pareja que tiene un bebé y este bebé se sale un día de su cuna y se tira por la ventana. Una historia fatal, trágica. Y es la narración del proceso de duelo, el proceso de esta muerte. La muerte de su hijo, de un bebé. Vivir con esta muerte tan trágica y dolorosa. Los personajes parece que están poseídos, parece que quieren ir en contra del destino. Y pierden la cabeza. Algo así como Edipo Rey, que pierde la cabeza por ir en contra del destino. Bien, dice Sófocles en Edipo Rey, en voz de Tiresias. No quieras saber lo que no puedes comprender, criatura de un solo día. La tragedia revela la certeza metafísica. El hombre y el mundo tienen un destino. Frederick Nietzsche, en El origen de la tragedia, nos dice que el crisol de la plenitud de la civilización griega estaba fundamentada en la tragedia. Al igual que los aztecas y casi todas las culturas arcaicas. La película Anticristo tiene este sentido. El destino no es el del individuo, es el de la estirpe, es la familia completa. El destino tiene un sentido irrefutable, es un orden. Se cumple, quieras o no. Pero el destino no es claro, hay enigmas que producen incertidumbre. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Sé que le pertenezco al destino, pero ¿qué tengo que hacer? Y la reacción no es una reacción racional, son reacciones emotivas. Reacciones emotivas hacia la incertidumbre de cualquier cosa. El miedo, como le decía Yoda a Anakin, el miedo es el origen de todos los males. Ese es el sentido de la tragedia. Una reacción afectiva desencadena otras reacciones afectivas, otras reacciones pasionales. Desencadena las pasiones, el patos en griego, patos, padecer. Y no es algo que yo elija, la pasión es mi manera de reaccionar, mi patología. Actuar ciegamente, no por argumentos racionales, sino por pasiones. Sócrates después dice que no es necesaria la tragedia, que uno puede cultivar su alma y con la razón puede conocer el destino. Por eso a Friedrich Nietzsche no le gusta Sócrates, dice que es un ilustrado. La visión trágica del mundo es una visión emocional, como en el cine. Sin haber pasado la tragedia de los personajes de Anticristo, nos sentimos identificados. No sentimos identificados con ellos, aprendemos sin haber experimentado el hecho. Pero si sentimos esas pasiones, es una catarsis. La tragedia es un acontecimiento fatal que determina la vida y la muerte, desencadenada por las pasiones de los hombres. Las tragedias revelan la condición humana. Séneca lo resume con esta frase. El destino conduce al que quiere y arrastra al que no. Anticristo es una película filosófica y en la filosofía no hay definiciones directas. Son discursos y estos discursos dan pie a la reflexión, dan pie a preguntas para replantearnos las posturas éticas para el futuro. La respuesta no está en lo que se dice, sino en el proceso de argumentar. El argumento de las ideas, en lo que escuchamos, lo que vemos en la obra. Hasta aquí el video de hoy amigos, espero les haya gustado. Esta es la primera parte de la trilogía de la depresión. No se pierdan los próximos videos donde hablaremos de la época simbólica con Info Maniac y de la época melancólica con la película Melancolía. Espero les haya gustado, déjenos en los comentarios qué opinan si han visto la película y qué otras películas filosóficas podemos analizar. Yo soy Mariana Ruiz, esto fue La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Adiós.